Y entonces aparece con cara de mata y es que tenía unos cuernos a fin de grande. ¿Entonces? No, mi madre, que mi padre le estaba poniendo los cuernos en el puticlub. Chicos, la duquesa de Alba está fatal. Tiene muy mala pinta. Menuda novedad, chata. Y no veas cuando se ponen toples en la playa. ¿Por qué te crees que huimos al otro lado de la isla? ¿Qué no? ¡Que está con fiebre! Pero de verdad, ¿eh? No como la madre del acampanario, que está enferma de mentiras. Porque es una estafadora, ¿me entiendes? Al mundo diez no me quiere por mi dinero. Me quiere por mi vitalidad. ¡Eh, qué mal está! ¡Delira! Me recuerda a mi Andreita, como cuando tuvo la varicela por lo mal que la cuidaban en ambiciones, ¿vale? Y está ardiendo. Yo también tengo mucho calor porque tengo la enfermedad del amor. A mí me entran unos calores que me confunden, ya tú sabes. ¿Queréis saber cómo se me quitan? Mejor no, chato. Hay que actuar con calma, como Jordi González en el debate político de la noria. Sí, además que mientras no sea contagioso no hay de qué preocuparse. Oye, qué contentazo va a poner mi mujer cuando vea que la Esteban también ha caído. Chatos, esta enfermedad se ha extendido más rápido que un rumor de Lidia Lozano. Están todos afectados. Yo la verrocal, la patiño, parada, pajares... Bueno, ese ya llevaba bastante tiempo delirando, la verdad. Hacedme caso, que esto es de la diabetes. ¿Me oís? Necesitamos un doctor. Y lo más parecido a un médico que tenemos es a Pocholo, que es el que reparte las pastillas. Si me permite la ozadía, yo con todas las cornas que llevo ya tengo una idea del tema médico. Además, si hay que poner indiciones, perfecto, porque tengo mono de esto acá. Pues yo puedo ser enfermero, que yo cuidaba a Marujita. Y bien que le gustaba que le pusiera mi termómetro, ya tú sabes. Madre mía, no había oído gritar así a la patiño ni en los platos de Antena 3. Tú no te muevas tanto que así no puedo ponerte bien la indición de morfina. ¡Encuentro de uno, puto de Eslovena! Chatos, así no podemos seguir. Tenemos que hacer algo para salvarlos. Que el día que nos rescaten los voy a necesitar para rellenar cinco horas de Sálvame. Chatos, hay que hacer una investigación como en House para saber qué pasa. Lo sé porque lo ve mi chico, que yo no tengo tiempo de ver series, porque me paso todo el día en el plató de Sálvame. ¿Y si fue algo sabrosón que comimos? Imposible. Otra cosa no, pero la alimentación la hemos cuidado una jartá. Hemos bebido siempre del riachuelo ese, que no sabemos el agua de dónde viene. Hemos comido la carne del animal ese, que no sabemos lo que es. Y hemos tomado los viscosos de setas que ha preparado Pocholo. Una dieta mediterránea. Setas, eso es, puede que hayamos tomado unas setas venenosas. Ahora lo que tenemos que hacer es comprobar si son realmente nocivas. Pero a ver dónde encontramos a alguien tan idiota como para probar unas setas que podrían acabar con su vida. Que las setas me confunden. Bueno, está claro que las setas no han sido. Ahora, su efecto sí que tienen. Toda la noche haciendo el amor. Y por la tarde haciendo el amor. Ya está en el coche, haciendo el amor. Pues no sé qué será, pero hay que averiguarlo rápido. Porque mira, la duquesa de Alba cada vez está peor. Que no soy la duquesa de Alba, que soy Belén, ¿entiendes? No, Belén, hija, mira que estás mal. Pues eso no lo arreglas ni con todo el Botox del mundo chata. Claro, ya está. ¿El Botox? Están todos así porque desde que estamos en la isla no se han inyectado Botox. Claro. Pero ¿de dónde sacamos nosotros Botox para inditarlo? El Botox sintetiza el veneno de las serpientes. Menos mal que hemos encontrado una. Ahora, lo que me ha costado torearla, bueno, serpentearla. Bicho, corta el veneno, leshe. A mí, a mí. Dame más veneno de esa, a ver si con un poco de suerte se me arregla la cara del todo, ¿me entiendes? Belén, tu caso es imposible. A ti no te arregla la cara definitivamente ni el cirujano del zapataki.